Estructura atómica. El átomo. ¿Qué es el átomo? Es la mínima porción representativa de un elemento químico, que es un elemento químico conjunto de átomos similares. Un átomo tiene dos partes fundamentales. El núcleo y la nube electrónica. ¿Correcto? Nube electrónica. En esta nube electrónica, como su mismo nombre lo dice, se encuentran electrones. También le llaman zona extranuclear, fuera del núcleo. Y en el núcleo atómico encontramos dos partículas, protones y neutrones. La suma de protones y neutrones me va a dar el peso atómico, o número de masa. Más adelante vamos a ver ese detalle. Importante, dice que en el núcleo se encuentra concentrada la mayor cantidad de masa. Y esta masa es positiva. Aunque encontramos protones y neutrones, los protones son los que determinan la carga. Protón, neutrón y electrón se le consideran partículas subatómicas. Se le llaman nucleones a los que estén en el núcleo. ¿Y quién está en el núcleo? Los protones y neutrones. Y cuando sumo los dos, me dan un número de masa. Por eso a los dos le llaman nucleones. De los dos nucleones, ¿quién tiene carga eléctrica? El protón. ¿Verdad? Por eso le llaman el núcleón positivo. Características de las partículas subatómicas. El electrón, su símbolo es una E minúscula. El protón, una P con signo más. Y un neutrón, una N con su símbolo de grados. Su descubridor, Thomson, el electrón. Rutherford, el protón. Y Chadwick, el neutrón. ¿Qué es el número atómico? El número atómico es un valor ya establecido que se encuentra en la tabla periódica y es el que sirve para ordenar los elementos químicos. El número atómico sirve para determinar el número de electrones o protones, si es neutro, que tiene un átomo. Se representa con la letra Z mayúscula. Repito, el número atómico es la cantidad de protones que tiene un átomo. Es decir, si este átomo tiene el número atómico 21, quiere decir que tiene 21 protones. Si el átomo es neutro, los protones serán iguales a los electrones. ¿Cuándo? Si el átomo es neutro. ¿Y cuándo el átomo es neutro? Cuando no ha ganado ni perdido electrones. El número de masa o peso atómico es un valor que se determina cuando se suma protones y neutrones. La suma, protones y neutrones. ¿Ok? En una representación, la X representa el símbolo del elemento químico, la mayúscula, el número de masa o peso atómico y la Z. ¿Qué opinión? la cur materials... ... ¡Gracias!